Con cariño para la familia Mamán y Chuy por crucero Cero tierra querida, tierra de alpanqueros 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 Así es mi tierra querida, tierra de valiente Para Star Records Producciones, Juliaca Perú, con más ganas Cerito sigue adelante con fuerza y coraje Cerito sigue adelante con fuerza y coraje Nunca te olvides ni te acobarte Tú eres la esperanza, el futuro de mi pueblo Juntos lograremos mejor destino Tú eres la esperanza, el futuro de mi pueblo Juntos lograremos un mejor destino Así es mi tierra querida, tierra generosa Así es mi tierra querida, tierra de valiente Juntos lograremos un mejor destino